Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque mi sol... Muy, muy buenos días, encantadísimo de saludarles un día un poquito más frío de lo que hemos estado teniendo habitualmente durante estos días. Y por lo pronto el día de hoy tenemos una temperatura registrando actualmente en el centro de Monterrey, 10 grados Celsius el viento a 14 kilómetros por hora, la humedad relativa, marcando el 77% y la presión atmosférica en 1025 milívares, algo elevada. Para el día de hoy, ¿qué nos espera? Se han estado registrando algunos chubascos aislados, algunas llovizas muy ligeras durante las primeras horas de la mañana y así continuará el pronóstico de lluvia durante prácticamente toda la jornada. Existe el 40-50% de precipitación, lluvia que nos vendría muy bien debido a la escasez de agua que estamos teniendo actualmente en nuestro estado. En cuanto a la temperatura, la máxima llegará solamente a registrar 14 grados por la noche el descenso, marcando los 9 grados Celsius. Esperamos que para los siguientes días tengamos temperaturas, pues bueno, que vayan un poquito de un solo dígito para las mínimas del sábado, domingo, lunes y martes entre 6 y 9 grados. Y las máximas que van a ir incrementando conforme a los días, desde los 16 para el sábado, 14 para el domingo, lunes y martes con 21 grados. Habrá nublados y nuevamente para lunes y martes llega algo de precipitación para que lo tomen en cuenta en sus actividades y esto activará el pronóstico de lluvia para la siguiente semana. Así es que tómenlo en cuenta y bien abrigadito, por favor, para que puedan estar, pues puedan prevenir, obviamente. ¡Gracias!